Ahora voy a hacer otra canción, un poema de amenaza que se titula Rechazaremos la guerra. Rechazaremos la guerra. Todo el tiempo que sea necesario, callaremos más no para siempre, callaremos más no para siempre. Ocultaremos nuestra cara, pero no hasta el final, callaremos más no para siempre. Callaremos más no para siempre. Rechazaremos el amor. Todo el tiempo que sea posible, callaremos más no para siempre. Callaremos más no para siempre. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz, esa es la razón. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz, esa es la razón. Esa es la razón. Callaremos más no para siempre. Callaremos más no para siempre. Callaremos más no para siempre. Tendremos una doble vida, pero no hasta la muerte. Pero no hasta la muerte, callaremos más no para siempre. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz, esa es la razón. Tener un lugar para siempre. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz, esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la razón. Tener un lugar para siempre.